... Aquí estamos con Roberto Ortiz, entrenador del Club Deportivo Móstoles B. Bueno, yo creo que al final, esa primera parte no estaban saliendo las cosas como habéis ensayado durante la semana, pero yo creo que la actitud del equipo, sobre todo en esa segunda parte en la que el equipo ha mejorado muchísimo, en la que el equipo ha sabido reponerse de ese 1-2 cuando mejor estaba, yo creo que con ese de las cosas positivas son con las que se queda hoy el cuerpo técnico. Bueno, independientemente del resultado de hoy, sí que está claro que estoy muy contento con los jugadores, muy contento con su actitud del partido del primer tiempo del segundo, muy contento con el día a día, muy contento con cada entrenamiento, es un partido en el que nos hubiera gustado y hemos entrado al campo con la ambición de quererlo ganar, a veces también es un rival, como sabemos en esta categoría todos los rivales tienen armas, todos los rivales en cualquier momento te pueden hacer un gol porque todos los rivales tienen ese jugador de calidad, hoy nos ha tocado vivir esa situación y no podemos ganar pero estoy contento. En esa primera parte en la que ellos llegan, llega ese gol de penalti, cuando vosotros justo habéis tenido en los diez minutos anteriores dos o tres ocasiones en las que os ha faltado justo el marcar el gol, posiblemente eso pudiese pesar al equipo, pero claro, viendo que son chavales de 18, 19, 20 años y que no les pesa eso, dice mucho de un filial que lo está llevando muy bien, pero es que encima los jugadores están respondiendo muy bien. Los jugadores están respondiendo bien, están respondiendo bien cada día, sabemos que la categoría la tenemos más que conocida, tenemos más que experiencia, como ya hablamos el otro día, sabemos que hay que minimizar todas las pérdidas, que hay que dar mucha continuidad y que luego es una categoría que el rival, la que tiene clara la mete, como ha sido, ha sido, por lo tanto si tú quieres ganar los partidos tienes que tener mucha seguridad en tus acciones y luego en área rival castigar, castigar con gol, porque si no lo haces el rival la que tiene a ti sí te castiga. Es lo que ha pasado hoy, aprender y seguir mejorando. Dice mucho también del equipo que al final habéis remontado dos veces ese resultado adverso, o sea, se han adelantado con ese 0-1, habéis conseguido empatar, se os han puesto 1-2 y habéis conseguido empatar, y el equipo cuando ha terminado el partido tenía esa sensación, yo he visto a los jugadores que algunos se llevaban las manos a la cabeza cuando pita al final, de que se les escapaba la victoria, y dice mucho del hambre que tiene este grupo. Bueno, es un equipo, desde el primer día se está viendo que tiene mucha ambición, los jugadores, tanto a nivel personal, individual, como también el colectivo que le forman ellos, tienen esa hambre de querer jugar aquí atrás el año que viene, de querer estar arriba, de querer ganar, de querer ganar cada balón, cada duelo, y estamos contentos, hoy no nos acompaña el resultado, pero esto no empaña nada, todo sigue igual, contentos y a seguir preparando cada partido. Al final, yo me imagino, ya lo hablamos en el programa, que lo de la clasificación es mero trámite para el filial, pero al final, otro punto más que se consigue para auparse en esos puestos altos de la clasificación y para demostrar que el filial está muy fuerte en este arranque de temporada y es por algo, claro. Bueno, no sé mucho de mirar la clasificación, lo que sí que sé es que hoy teníamos tres puntos en juego, que hemos perdido dos, antes de empezar el partido teníamos la oportunidad de ganar tres, al final ganamos uno, no dejamos dos por el camino, pero nosotros tenemos la ambición de ganar cada día, para ello entrenamos para ganar cada día. Y si hoy recibíais a un equipo difícil, que os ha puesto las cosas difíciles, la semana que viene jugáis en un campo muy complicado como es el del Racing Madrid, que encima empieza muy bien la temporada, que es verdad que hoy por la tarde creo que ha perdido en el campo del Colonia Moscardó, pero que va a ser otro rival difícil y bueno, como llevo hablando con todos los entrenadores durante todas las entrevistas que llevo haciendo desde el principio, es que cada semana es una batalla psicológica durante toda la semana para preparar una final que son los domingos. Bueno, ahora lo más importante es recuperar, que los chicos recuperen, que mañana con la sesión de mañana los chicos estemos en mejores condiciones, a partir de ahí preparamos cada semana para potenciar el crecimiento de cada jugador, no nos condiciona el rival, todos los rivales en la categoría son buenos, todos los rivales tienen jugadores muy talentosos que en cualquier momento se pueden adelantar el marcador, todos los rivales tienen armas, son difíciles, no ha habido un partido que nosotros hayamos ganado en el que hayamos sido cómodos en el marcador, todos los partidos han sido muy competitivos y el de la semana que viene va a ser igual un partido muy competitivo, donde ellos a priori o en jugadores pueden tener jugadores más contrastados en la categoría, pero que nosotros iremos a disputar con la máxima de las ambiciones y sobre todo a buscar ese crecimiento de cada jugador. Muchas gracias Robert, muchísima suerte durante toda la temporada y nada, que hagas disfrutar a toda la gente de Móstoles, que yo creo que están disfrutando y mucho con este filial. Bueno, poco a poco esperemos hacerlo y muchísimas gracias a vosotros. Gracias Robert. Muchas gracias.